Acá estamos con Coquito. Bueno, aparentemente tenemos algo bueno y bastante grandecito, pesadito, ¿eh? A ver, ¿qué es y qué es, Coco? Para mí es una raya. ¿Una raya? Sí. Vamos a ver, vamos a ver qué es. Capaz que puede sorprender alguna pescadilla grandecita. Esperemos, esperemos que llegue a una pescadilla. Encima, hermosa noche, mirá, molinos, quieto, nada de viento. Ahí viene el amigo Toby a ver la situación. Aparece que es que no, raya, raya. ¿Raya? Sí. No, pescadilla, pescadilla. Mirá, ¿viste? ¿Qué te dijiste? Hermosa pescadilla, ¿eh? A ver, brótola, brótola. Mierda, no la acertamos ninguno, loco. Bueno. Primera captura de Coco. La primera captura del día, una hermosa brótola, ¿eh? Como verán, la variada se da en los molinos Mar del Plata. Todo para Coco Pesca, todo para Coco Pesca en vivo, ¿eh? ¿Qué les parece? Bien comidita. Bien comidita. Bien, bien comidita. Vamos a bajarla, así la podés ver bien. Ahí está. Voy a decir que le tire con esta misma, mirá. Bien enganchadita, ¿eh? Cambiále la carnada. Bueno. ¿Lo cambio? Sí, cambiásela. Sacame una pescadilla. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Eh? Esto está muy bueno. La noche está espectacular. Acá estamos con Matías, Kevin, con Tobía. ¿Eh? Así que vamos a sacar el anzuelito, a matarla para comerla. Lo que se pesca se come. Lo que se pesca se come. Y lo que no se come se devuelve. Nos vemos en un rato.